¡Suscríbete al canal! Y vaya que lo han conseguido, pues tienen la fortuna de que sus dos hijos convivan y ahora la relación tomó más seriedad al conocerse sus familias. La emoción que le causa esta noventa para el lado de Mitch ha provocado que Matías se entusiasme con cada recuerdo que crean juntos. ¿Qué mejor día para derramar miel que el 14 de febrero? Día que famosos como Michele Knott y Matías Novoa usaron como pretexto más para expresar su amor a través de románticos mensajes como el que la actriz dedicó a su pareja inspirándose en Axel, hijo del protagonista de Cabo. Michele Knott compartió un poco de la historia de amor que vive desde hace más de medio año con Matías Novoa, con fotos inéditas de sus viajes que acompañó con un escrito en el que la actriz recordó una de las frases que le dijo su hijastro. Te amo tanto, podré escribir todas las palabras cursis del mundo y todas me hacen sentido hoy contigo. Gracias por tanto. Como dice Axel, siento que estoy en un sueño. Eres mi amor más hermoso. Mi vida se volvió la mejor aventura desde que estoy contigo. Anotó la protagonista de la herencia. Matías Novoa hizo lo propio en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde presumió el gran ramo de flores que regaló a Michele Knott y donde también describió a la actriz como el amor de su vida. Para siempre ella. Te amo mi San Valentín forever. Escribió el protagonista de Cabo junto a una de las fotos que protagonizaron en Nueva York. La pareja confirmó en octubre pasado su romance que va tan serio que ya comparten hogar junto a sus respectivos hijos, Axel y Marcelo, a quien han compartido tienen deseos de pronto dar una hermanita. Ahora tú dime, ¿cuáles fueron las palabras de amor que tú dedicaste a tu San Valentín? Haznos saber tu respuesta en los comentarios. Si este video fue de tu agrado, dale al botón de me gusta, compártelo para que más personas puedan comentar su opinión y no dudes en suscribirte a este canal para enterarte más de los famosos. Mi nombre es Alex y nos vemos en el siguiente video.